La naturaleza de esas cosas realmente no importa cuando te están persiguiendo. ¿Quién habrá dejado esas tallas de la garza y el eclipse? Debo hablar de ellas con un urato. ¿Quién habrá dejado esas tallas de la garza y 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 la garza. ¿Quién habrá dejado esas tallas? ¿Quién habrá dejado esas tallas de la garza y 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 la garza. ¿Quién habrá dejado esas tallas de la garza y 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 la garza. ¿Quién habrá dejado esas tallas de la garza y 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 la garza. Gracias. 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 He llegado. No estamos donde Unurato. Estamos en una cueva cercana. La entrada está marcada con una garza y un eclipse. Voy para allá. Voy para allá. Voy. 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 Quisias nos manden apoyo. ¿La tienes? Era una trampa. Se llevaron la caja y Unurato fue capturada. Lo sé. Estamos tratando. La llevaron a la prisión del viejo templo. Hakann guió un asalto y también lo apresaron. Cargaremos por el puente que lleva a la cárcel. Es agresivo. ¿Y si Trepo está aquí, la libero y luego lanzamos el ataque? Podría funcionar. Edsley está explorando el templo del Distrito Superior. Puede buscar un acceso. Iré a hablar con él. Los refuerzos estarán listos cuando la liberes. Muy bien. Para fuerza y seguridad. Gracias. Clara. La liberaré. Lo sé. No tengo suficiente espacio para eso. ¿Han capturado a más rebeldes? Y Sheik, quizá pueda ayudar. Envíe a cinco hombres a robar armas de la secta de Kukulcán para la rebelión. Pero la misión falló. En otros tiempos los hubiera dirigido yo mismo. Pero ya no puedo luchar. Ni siquiera puedo correr. Comienzo a toser sangre. Pero sigo siendo un buen estratega. O lo era hasta hoy. Atraparon a mis camaradas y los ataron a postes por toda la aldea inferior a modo de advertencia. Los dejarán ahí hasta que mueran. Dijiste que quizá podría ayudar. Sí. Vestida de guardia de la serpiente podrá liberar a los cuatro y nadie sospechará de usted. ¿Cuatro? ¿Has dicho que eran cinco hombres? Sí. Los estaba dirigiendo Kulki, pero no lo capturaron como a los demás. Nadie lo ha visto. Lo más probable es que lo asesinaran. Veré qué puedo hacer. Vale. ¿Quién está aquí, Willis? La secta se estará regocijando por la victoria. Odio pensar que eso los volverá más fuertes y muchas personas se unirán a su causa. Hiciste todo lo posible. Y a los rebeldes capturados se lo harán pagar muy caro. Ahora no podemos centrarnos en eso. Dios, qué desastre. Dios, qué desastre. Dios, qué desastre. Dios, qué desastre. ¿Qué pensaste? Mamá dice que si juego en la cueva, la huaca de la cascada se molestará. Es que le parece muy peligroso y no entiende que dentro hay cosas geniales. Nacido de la hambruna, criado en la rebelión y huérfano, pero nunca solo. Se alza como el sol. Que todos sean maldecidos. Insisto que tengas cuidado, Ahau. Acabamos con el levantamiento, pero aún están por aquí. A solas eres un blanco. Sé que puedo lidiar con cualquier rebelde. Bien dicho. No pudieron enfrentarse a nosotros, aunque pelearon como demonios. Luchan para poder sobrevivir. Todos estos soldados caídos. Muchos más rebeldes que sectarios. ¡Suscríbete al canal! Esto describe algo cercano. Se alzan espalda con espalda dos hermanos en armas. Descanso a los pies del que observa a la serpiente sombría. Debería haber hecho algo. Ahora Unuratu ha sido capturada. Y los otros rebeldes darán ejemplo con ellos. Dios, qué desastre. Lara. ¿Tu disfraz de guardia de la serpiente es bueno? He averiguado el santo y seña de la prisión en la que tienen a mi madre. Ojos inocentes brillan al alba cuando la debilidad desaparece. Entendido. La liberaremos, Etzli. Hay algo más. Han capturado a Hakan. Necesitamos a todos los rebeldes para luchar. Además es el padre de mi amiga Kayara. Veré qué puedo hacer. Sacrifican. Sacrifican. Papá, no puedes dejarme. Por favor. Oye tú, niña, aléjate de esa puerta. Tu rebelde padre morirá con sus acciones. Papá, te quiero. Será Kayara, la niña que mencionó Etzli. Eso significa que Hakan está en esa celda. Debo encontrar la forma de sacarlo de ahí. No tendré a dónde ir. Nadie que cuida de mí. ¡No tendré a dónde ir! Lo siento, Ahau. Por favor, no me lastime. Solo quería despedirme de mi padre. No voy a hacerte daño, Kayara. Estoy del lado de los rebeldes. ¿Cómo sabe mi nombre? Tu amigo Etzli me dijo que debía ayudarte. ¿De verdad? Sí. ¿Por qué no me cuentas qué ha pasado? Mi padre culpa a Kukulcán por la muerte de mi madre. Le dije que nada la traería de vuelta, pero no escuchó. Trató de matar a Kukulcán y será él quien morirá. Y yo me quedaré sola. Vamos, vamos. Todo irá bien. Quizá pueda ayudarte. ¿En serio? Hay rebeldes en la plaza. Quieren ayudar, pero están asustados. ¿Puede convencerlos? Haré todo lo que pueda, Kayara. Te lo prometo. No permitiré que te arrebaten a tu padre. Gracias, Ahau. Llámame Lara. Tal vez estos momentes se rindan cuando vean lo que sucede cuando los atrapan. No, 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 no. No, 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 no. Nada máses. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.